Buenas tardes, hermanos y hermanas. El tema que me ha tocado es el Espíritu Santo testificar la verdad de todas las cosas. Por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Acompáñenme, morón, un día extinto. Por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Nuestro Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo son los tres miembros de la Trinidad. El Espíritu Santo es un espíritu que no tiene cuerpo de carne y huesos. Acompáñenme a leer los enos y convenios 130-22. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre. Así tan grande, viene el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino personalmente el Espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. El Espíritu Santo nos habla con una voz baja o suave y apacible. Esto va dentro del nombre de los hermanos de la Trinidad. El Espíritu Santo nos habla con una voz maravillosa, es una voz más alta, es una voz más alta, es una voz más alta, es una voz más alta.